Hola, hoy voy a preparar uno de mis platos favoritos, súper sano y contundente. Versa, receta que dominan las madres. Yo intentaré acercarme, aunque sea un poquito, a la receta que me dio mi madre. Aunque siempre hay muchas variantes, todas ellas buenísimas. Las versas, una receta andaluza que junto a la fabada asturiana, el pote gallego, la escudela catalana o el cocido madrileño entre otros, forman parte de los grandes cocidos en España. Receta autóctona de Málaga, parte de Cádiz y de Granada. Los ingredientes son pimentón dulce. Al final te daré una lista con ingredientes y cantidades. Antes de nada, ponemos las habichuelas y los garbanzos en remojo por separado, como mínimo 12 horas antes. Y ahora, empezamos con el cocido. En una olla con abundante agua, pero sin pasarnos. Es preferible añadir después a que nos salga caldoso. Ponemos la ternera, el tocino, el hueso añejo, los garbanzos y echamos agua. Dejamos todo esto 30 minutos cociendo, sin olvidarnos de desespumar y quitar impureza. Después de los 30 minutos, añadimos las habichuelas blancas, el magro y la costilla, que tiene un poquito menos de cocción que lo demás, y lo dejamos una hora y media más. En esta hora y media que nos queda, vamos a ir preparando la verdura. Empezamos con las habichuelas verdes. Le cortamos las puntas, y si tienen hebra a los lados, también. Le damos un corte al centro, y después en bastoncitos. Seguimos con la patata. Es importante ir chascando, esto le dará más consistencia al caldo. Particularmente, me gusta en trozos no muy grandes. Es el turno de la calabaza. La pelamos y la limpiamos. Y la troceamos, más o menos, al mismo tamaño que la patata. Este tipo de comida, siempre hay que hacer el doble, porque al otro día, están mucho más buenas. El diente de ajo y la media cebolla, la picaremos pequeñita, para hacer un sufrito. Y ahora vamos con el sofrito. En una sartén al fuego, echamos aceite de oliva. Cuando esté caliente, el ajo y la cebolla picada. Sal, pimienta, pimentón, y justo retiramos del fuego, para que no se queme. Pasada la hora y media de cocción, quitamos el añejo. Echamos las habichuelas verdes, y rectificamos de sal. Siempre cociendo a fuego lento. Al mismo tiempo, echamos el sofrito, y dejamos cocer otros 10 minutos. Sin olvidarnos nunca, de seguir desespumando. Pasado esos 10 minutos, con mucho cuidadito, sacamos la pringada. Añadimos la calabaza y la patata, y un poco más de agua si le hiciera falta. Devolvemos de nuevo la pringada a la olla, y cocemos otros 10 minutos. Pasado el tiempo, es el momento de la morcilla, y otros 10 minutitos más. Antes de emplatar, saca la pringada, y no olvides de comerla después de las versas. Es bueno reposar 10 o 15 minutos, y recuerda, que para el otro día, estarán más buenas. La vegeta está en tus manos, no dudé en hacerla, te pondrá las pilas. Estos son mis ingredientes, pero hay quien le echa zanahoria, pollo, manitas de cerdo, chorizo, o no le pone morcilla, todo le vendrá bien. Si te ha gustado la idea, suscríbete en La Cocina al Sur.